Muy bien guapa la chica, preciosa, hermosa Perú, 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 Perú Perú, Perú Perú, Perú, Perú Perú, Perú, Perú ¡Gracias! 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 Toma, 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 Toma ¡Gracias! 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 Queremos escuchar unas palabras ¿Cómo empezar, amigos? ¡Patricio! ¡Qué hora, Patricio! ¡No se acerquen mucho! ¡No se acerquen mucho! ¡No se acerquen mucho! Creo que junto a todos ustedes, el apoyo que les estamos dando, nos puedan pedir, y va a ir con más fuerza, con más energía ya, se va a sentir segura, con energía, y va a dejar eso un día arriba del lado. Así que muchas gracias a todos, sigamos dándole la vuelta a la tira, no solo el día de hoy, sino todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Gracias a todos ustedes, en todo lo que sea posible, desde que también no va a trabajar. Gracias. ¡Llegó, llegó! ¡La reina llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡La reina llegó! ¡Cómo se escucha que es tan bonita, por tomarse el tiempo de seguirme aquí, de apoyarme! Todo este tiempo también, previo al concurso, estoy llena de muchas emociones, estoy ansiosa, estoy nerviosa. ¡Pero, eso, eso! ¡Bravo! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡ perú! ¡Luciana, Luciana, arc deanoa! ¡Luciana, Luciana! ¡Luciana! ¡Bueno, muerto esté en el cajón! ¡El cajón! ¡Toca el 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 cajón! ¡Luciana Foster! ¡Toca el cajón! ¡Toca el cajón! ¡Toca el cajón! ¡Para acá! ¡Hola! ¡Máximo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para acá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Aquí te conoces? Luciana, ¿qué tendrías que decirle a tus fans? Luciana, ¿qué tendrías que decirle a tus seguidores que te apoyan en esta nueva experiencia, en esta nueva experiencia que vas a tener? Tranquilo, por favor. Chico, por favor. Tiene que estar con las mejores energías y ustedes están ahí. Luciana, ¿cuáles son las expectativas para este escenario? No les va a hacer caso. ¡Perú! 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 Luciana, ¿qué tendrías que decirle a tus seguidores, a todas las personas que te apoyan? ¡Perú! 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 Luciana, ¿qué podrías decirle a toda esta gente que te acompañe el día de hoy? ¡Sí, ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! Luciana, de todo este cariño que te demuestra la gente... ¡Ella es! ¡Ella es! ... ¿Qué tendrías que decirle a toda esta gente que te acompañe hoy día? ¡Sí, la estoy! Luciana, toda esta gente te va seguir apoyando durante todo el sintonía. ¡Sí, obviamente! ¡Uuuh! ¡Y ahora... Gracias a ti, la mamá. ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¡Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Lu, podrías hacer el último grito de mis Gran Perú. El último grito, Lu, con la bandera. ¡Ah, con la corona, con la corona! ¡Sí! El último grito, Lu. El último grito, Lu. El último grito. Tu pelo, tu pelo, tu pelo, Lu. ¡Fuerte, fuerte! Que todos te escuchen. Si sale daño, sale daño, amigo. De la suerte, de la suerte. De la suerte. Luciana Fuster, Miss Gran Perú. ¡Vamos, Lu, por la segunda! Ahora sí, me retiro. ¡Bendiciones! ¡Por la segunda dorada, Lu! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Buenas energías! ¡Ay, sí! Los de mar y fuego, ahí están, ve! ¡Están entregados! ¡Chichis! ¡Chichis! ¡Vas a ser chichis! ¡Vas a ser chichis! ¡Vas a ser chichis, dice! ¡El pato, falta de pedirte! ¡Romi! ¡Ahí está el pato! ¡Romi en todas! ¡En todas! ¡En todas! ¡En todas! No, bueno, no le habían dicho una mala pregunta, pero así comienzan. Comienzan gentiles y luego terminan, ya sabemos cómo. No tengo teléfono. ¡Ah, bueno! Yo tengo el teléfono. Es que si dejan los que ya querés, ¿no? Pero ¿quién? ¡Maricuil! ¡Los hermanos es muy chiquitos! ¡Ay! Ponte adelante. A Lenana, a la mano. Yo tomo, yo tomo, si no. Ajá. Bueno, ahí con el equipo de Miss Perú, tomándose el último selfie. José, Romi, Lutti. Y el señor... ¡Albendra! Chicos, se nos va Lutti. Oye, le hemos estado tapando la cámara a los dedos. No te preocupes. Paseo de lágrimas. ¡La gente ama Lutti! ¡Lú! 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 Amigos, estamos bloqueando la entrada aquí. Ya, chicos. ¡Lú! ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo molestes tanto? Oye chicos, me sacaron la mano Ya le tapé Dejen trabajar, pues No le tapen la cámara, dejen trabajar No, quieren ir puro para la escrita Me la llevo Muchas gracias a todos Buenas energías El huracán Fuster Te vienes con la corona Así me han dicho, ¿no? El huracán Fuster Gracias Muchas gracias Lo máximo Gracias por las recomendaciones Gracias Lu Lu, ese cabello te quedó espectacular Sí, mira Nos encantó, preciosa Lu Lu, sus mejores vibras Lu Guau, me voy, amigos ¡Dejen ya! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Luciana, feliz por este video, Luciana ¡Vamos, mamá! ¡Te amo! ¡Vamos, Lu! ¡Te amo! ¡Permiso! ¡Ay, cielo! ¡Ay, cielo! ¡Ay, cielo! ¡Fotos de pato! ¡Ah! ¡Fotos de pato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fotos de pato! ¡Fotos de pato! ¡Jique! qué bonita, bonita tu transmisión qué bonito bastante gente, ¿no? fue muy incómodo lo del amor y fuego ¿qué pasó? a ver, cuéntame ¿qué le dijeron? lo que pasa es que los de amor y fuego se meten a hacerle preguntas incómodas pero comienzan amables comienzan amables pero luego comienzan a hacerle preguntas incómodas están mencionando a personas que no tenían nada que ver y luego este pero ella confinada, felizmente sí, menos mal, Luciana como que no les hace caso ella sabe cómo responder sabe cómo manejarlo pero es muy incómodo porque lo que pasa es que nosotros queremos transmitirle que se vaya con todas esas buenas energías y ellos lo malogran no, no hay problema son parte de las redes sociales y del canal ¿no? o sea ¿pero qué le hicieron? ¿qué le preguntaron? no, estaban primero preguntándole como te digo, o sea comienzan, abordan con buenas preguntas pero luego van cambiándolas entonces ella ya sabe cómo se maneja eso por eso que no les contestó nada no, y de ahí cuando comenzaron a no contestarle comenzaron a mencionar a otras personas como te digo, que no las quiero mencionar porque no tienen nada que ver ya, ya, pero ella pero sí ya fue claro, ella ya sabe todo eso ella fue educada, me imagino que ya y de ahí cuando Patricio la comenzó a abrazar a Luciana las cámaras de ellos, te lo juro que estaban a un centímetro muy incómodos son propias de las redes sociales ¿me entiendes? ahí está la amiga que ha venido también a apoyar la del polo naranja también es una chica muy querida de la organización sí, 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 ayer también estuve en el Meet & Greet la verdad no tengo el placer de conocerla pero sí la he visto ya varias veces sí, dejo igual muchísima gente oye, muchísimas gracias por la transmisión te cuento, su mamá de Lu me dijo que viajaba el 18 por si acaso, acá lo dejo el 18 y Patricio sí dijo que entre el 18 y el 20 pero su mamá sí me dijo el 18 ah, o sea que ella va a llegar el 20 porque se demoran como dos días para llegar sí, seguro, de repente pero bueno te dejo te van a esperar en el mismo hotel, me imagino no le sacases